Muy pero muy buenas madrugadas a todos los oyentes y amigos ya de este programa de Radio Rivadavia M630. Bienvenidos a una emisión más de Los Desclasados. En la operación técnica la tenemos a la gran, la incambiable, porque no se cambia. O sea, no se cambia acá en este programa. Laura, ¿cómo le va? Buenas noches. En la producción lo tenemos al gran Andrés Rébora y a Mariano Tuerqui y en mi compañero de todos los días, el que está conmigo siempre, que trae toda la información. El más lindo, dicen acá, el más lindo. Mentira, mentirosos. Ah, está hablando de mí. Ah, sí, gracias. ¿Cómo va? Con los anteojos. ¿Cómo le va, Nicolás Machuca? Ya me siento, cada día me siento más grande, tengo que usar anteojos. ¿Cómo le va? Pero está lindo usar anteojos. Bien, veo HD. ¿Ves en HD? Veo HD. Vos sabés que el otro día... Hay que usar anteojos, hay que cuidar los ojos. Uno cuando pasa a los 40 siempre viene ese malísimo el servicio de Dios con el tema de la vista, ¿viste? Porque a los 40 ya empiezan los problemitas con la vista y... Sí, el tema es que yo no tengo 40, por lo menos. Vos sabés que a mí me... estaba reacio a los lentes y todo, hasta que un día me hincharon tanto las pelotas que vaya y me ponga los lentes, porque de lejos veo, de cerca me cuesta mucho, y me fui a hacer este, al frente de la Gleisi, ahí en Juárez Justo, me fui a hacer los lentes. Amigo, en 4K veo. ¿Viste cómo es? Porque el herbeo en 4K es una cosa que no se puede creer. Así que... Lo que pasa es que todos tenemos ese problema de chicos, ¿viste? Que cuando usabas anteojos te decían esto, el otro... Sí, sí. Pero la verdad es necesario. Bueno, hermoso país tenemos hoy. Alberto hoy dijo que el viernes arranca la guerra contra la inflación. Yo pensé que estaba gobernando en el 2019, se ve que se enteró ahora que está gobernando Alberto, pero tenemos un problema, la inflación del mes de febrero es de 4.7%. Bueno, vos decís un montón, pero vos decís, bueno, comparado con quién, comparado con Venezuela, gente. Inflación de febrero de Venezuela 2.9%, inflación de febrero de Argentina 4.7%. No fue magia, fue el kirchnerismo. Bueno, la verdad me pongo a pensar, y no solamente eso, imaginate que está este tipo de inflación, los jubilados, ¿cuánto ganan los jubilados, Machu? Ahora están en bruto 32.630, en bolsillo 31.30. Bueno, mientras los jubilados ganan 32.000 pesos, la inflación está del 4.7% en el mes de febrero, el Senado aumentó su presupuesto al 86.4% y diputados el 64% contra una inflación del 54%. Nunca pierden eso. Ahora, ahora, ¿no? ¿Lo de Junto por el Cambio? Nada, ¿no? Claro, porque ellos también están adentro de este 86% de presupuesto y el 64,2%. Todos calladitos, nadie dice nada, son todos lo mismo. No, no es lo mismo, dipis, es distinto. Y acá, cuando se subieron el sueldo del 40%, ¿se acuerdan, no ustedes? Que se subieron el sueldo del 40%, nadie dijo nada, todos calladitos, ¿no? Porque ahí faltaba que ya, no, nosotros desde Junto por el Cambio rechazamos el aumento del 40% porque lo vamos a poner en un fondo COVID porque la gente no aguanta, nadie dijo nada. Y en este caso, tampoco dijeron nada. ¿Eh? ¿Viste? ¿Viste? Ladran, ladran en la tele, ladran, se pelean, cuando hay que tocarse el bolsillo, son todos amigos acá. Acá nadie, sí, el kirchnerismo, una mierda. Junto por el Cambio, una mierda, sí, la verdad que llegan cuando llega, che, mirá que no tenemos que subir acá el presupuesto. Sí, 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 mandale. Mirá vos, che. Estamos solos, ¿están de acuerdo, no? Que estamos solos, solos, de verdad. No solamente eso. Con esto te va a agarrar un ataque, ¿no? La Yarará, que es Cristina, gastó 16 millones de pesos en viajes de avión sin agenda oficial. Le cuento qué significa esto. La señora agarra el avión de la Fuerza Aérea Argentina o cualquier tipo de avión privado para irse a Calafate a descansar todas las semanas. ¿Se acuerdan, te acordás, Nico, que se hacía llevar el diario, ¿no? Ah, sí, sí, se exiliaba ahí. Se exiliaba y se hacía llevar el diario. 16 millones de pesos gastó Cristina Fernández de Kirchner en el 2021 únicamente para viajar a Calafate y de vuelta. ¿Viste alguno de la oposición salir que diga algo de esto? Nadie. ¿Sabés lo que pasa? Vos sabés que recién estaba hablando con los chicos y mis compañeros son amigos, aparte de trabajar conmigo acá en la radio, son amigos. Y me dijeron, no, no seas boludo, te van a tirar de golpista. Hay que salir a la calle, de una vez por todas. En pandemia salían, ahora no salen. 54% de inflación. 16 palos gasta esta, ya hará. Se sube la plata en el Senado y en el Diputados. No te alcanza para comer. 11% la nafta, el combustible, perdón, de aumento. Y no pasa nada. Hay que salir. De una vez por todas hay que salir. Lo que pasa es que seguimos siendo un pueblo manso. Pero con ese discursito, no, que somos un pueblo manso, nunca salimos. Y esto hace lo que se les canta el culo siempre. Y esto va a seguir por los siglos de los siglos hasta que se vayan. No va a cambiar. Tenemos un presidente que es un mamarracho, un impresentable, que dice que el viernes recién va a arrancar la guerra contra la inflación. La va a perder, ¿no? Está claro. El acuerdo con el FMI, si se llega a dar y se llega a cerrar, no lo van a poder pagar. La van a seguir pateando para adelante, para que el que venga se la lleve puesta de frente a la deuda. Y nosotros acá. Siempre nosotros estamos pagando el pato de estos hijos de puta. Todos multimillonarios, todos. Todos multimillonarios. Desde el primero... Escuchame, vos que estás del otro lado, que estás manejando un taxi, que estás en el bondi, que estás en tu casa, que estás viajando en la ruta, que andás en la calle escuchando la radio. ¿Vos podés viajar en avión todas las semanas para ir a tu casa? No. ¿Vos tenés problemas para llenar el tanque? Sí. Ellos no. ¿Tenés problemas para apagar la luz, el gas, el celular, el cable, comer, vivir? Sí, obvio. Ellos no. A ellos no se les corta la luz, no se les corta el agua. Siempre tienen para comer. El otro día vimos la lista de los productos que compran en la Quinta de Olivos. Para una sola picada gastan una fortuna. Tiene entrenador el perro. Después cuando le sacan entrenador el perro lo ponen en el Ministerio de Justicia. Mientras vos te cagás literalmente de hambre. Literal. Pero claro. Siempre digo una misma frase. Si Cristina hubiera sido más inteligente, no hubiera robado más. Porque somos muy boludos. Yo la verdad me cuesta entender como todavía no salimos a romper todo. No entiendo. Porque es fácil esto. Siempre lo cuento y siempre lo digo. Esto no explota y no se incendia porque el dueño del fósforo está en el gobierno. Esa es la única explicación que le encuentro a esta situación del país hoy. El dueño del fósforo está en el gobierno. Estamos con las piedras de Cristina. Que se vaya a cagar, Cristina. Una chorra delincuente multimillonario igual que ella, el hijo, los hijos. Todavía no estamos esperando la explicación de por qué tenía cinco palos de florcita en una caja fuerte. 27 propiedades. Tiene máximo 400 millones. ¿Y vos? ¿Llegás a fin de mes, genio? ¿Genia? No, no. ¿Y qué hacemos? Yo te juro que un día esto me va a calentar. Voy a hablar con un montón de gente y le vamos a salir a la calle que se pudra todo. Porque la verdad no puede seguir pasando lo que está pasando. Vamos derecho. Ya superamos a Venezuela con la inflación. Imaginate para dónde estamos yendo. Creo que vamos directo a Cuba. Creo que Venezuela pasamos directo a Cuba. ¿Quieren eso para este país? Que no se pueda hablar, que no se pueda decir nada, que te caes de hambre, que busques comida a la basura. Que ya hay un montón de gente que lo hace. Los que viven en Capital Federal, dígame cuántas veces todos los días se cruzan a gente con un carro juntando cartón. Vienen con un fierro, levantan la tapa del tacho del contenedor de basura y buscan. No tiene que pasar eso en Argentina. Con todo lo que tenemos en este país. La gente, tenemos para bancar a todo el mundo con la comida que tenemos acá y los alimentos. Y hay gente que está buscando comida de la basura. Es una vergüenza lo que está pasando. Es una vergüenza para nosotros mismos. Nosotros somos una vergüenza como sociedad que nos salimos a la calle a decir lo que pensamos. Y hacerles entender a estos hijos de puta que este país es nuestro. Y que hagan las cosas bien. No la van a hacer nunca bien porque no tienen la más puta idea de lo que están haciendo. Entre la salud y la economía decidieron salvar a Cristina. Y van por eso. No les importa otra cosa que salvar a Cristina. Cristina nunca va a ir en cana, gente. Nunca. Búsquenle las causas que le busquen. Armen lo que le armen. Sea culpable o no sea culpable. Nunca jamás va a ir en cana Cristina. Nunca. Sáquenselo de la cabeza porque no va a pasar. Como si no va a ir en cana Macri. Ninguno. Entonces realmente nosotros como sociedad tenemos que darnos cuenta de que este país es nuestro. Y hay que salir a pelear por este país. El día que todos los conductores de radio, televisión, programas periodísticos y todo. Pongan los huevos sobre la mesa de una vez por todas y digan. Che. Vamos a apoyar a esta sociedad para que esto cambie. Ese día todo esto va a cambiar. Mientras tanto vamos a seguir penando de llegar a fin de mes. Vamos a seguir penando de no poder pagar las cosas. Vamos a seguir penando de no poder comprar lo que queremos a nuestros hijos. Vamos a seguir laburando el triple para ganar lo mismo. Así que ojalá que todo esto cambie. Cuando hoy a la tarde estuve hablando con la producción. Digo. Che. Mucho quilombo en el país para que la gente se vaya a dormir con todo este lío. Y que se vaya a dormir enojada. Y lo primero que me acordé. Digo. Tengo que hablar con un tipo que. Primero es un cómico de la hostia. Creo que es uno de los mejores de la Argentina. Y aparte es un tipo muy copado. Me hizo reír mucho siempre. Y tiene una visión del humor que a mí me llama mucha atención y me encanta. Le voy a presentar. Es un gran, gran, pero gran humorista de la República Argentina. Y es un honor poder hablar con él a esta hora. Así que muchísimas gracias. Alfonso Chiqui Avecacis. ¿Cómo le va? ¿Qué va a ser? Dí, pique. Alfonso me manda. Alfonso te digo. Sí, está bueno. Vos sabés que últimamente me están llamando mucho por Alfonso. Me parece que en cualquier momento me cambio el nombre o me agrego el Alfonso antes del Chiqui. Está bueno. ¿Cómo estás, Chiqui? Bien, gracias a Dios. Una vez me acuerdo yo la tendría de 15, 16 años. Una tija me preguntó. ¿Cómo te llamás? Alfonso. Y yo, eh, pues es un hombre, un hombre grande. ¿Y qué querés que nazca con 50 años? La revienta. Así que que crezca. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida, Chiqui? ¿Cómo llevas tu vida hoy? Estaba escuchando y la verdad que gracias a Dios todo viento en proa. Vamos para atrás como vamos. ¿Qué opinás del país, Chiqui, antes de empezar a hablar de...? Lo bueno de esto, lo bueno del último mensaje del presidente que dice vamos a empezar la guerra cuando no hay más o menos como cuando decimos el lunes empiezo la dieta. Sí. No hay más o menos. Es lo mismo. Claro, lo que pasa es que el tipo anuncia antes de que explote la bomba, hoy el 54% de inflación. Claro. Yo agarro y digo, empieza la guerra y digo, pero capo, estás en el 2019 gobernando. Mirá, vos sabés que el humor negro siempre existe y es bueno también. Estoy pensando en irme a la vida de Ucrania porque ya por lo menos sabés que las bombas te vienen de arriba. Acá no sabés de la posta. Es una cosa de loco. Sin embargo, ¿sabés la última encuesta, Dipi? Sí. La última encuesta dio que hay solamente 6 personas con problemas económicos en la Argentina. ¿Quién? Sí, yo, tú, él, nosotros, nosotros. Chiqui, ¿cómo está compuesta tu familia? Porque nos encanta saber de vos. Sí, mi familia está compuesta, soy yo, con tres hijos, con Luciano, que ahí juega en el taladro, ahí tu productor hincha del taladro. Ah, mirá. Sí, señor, hizo una carrera, tuvo jugo en el River, jugo en Italia, hago el club en Paraguay, Estados Unidos, ahí la volvió a Argentina hasta jugando en el taladro. Tengo a Guido, que tiene 29 años, que vive en el País Vasco, Saraus, en España. Sí. Y está Irina, la más chica, que vive en Canarias en ese momento. Sí. Es cantante, actriz, vive de la música allá en Europa. Y yo estoy en pareja con Susana, una mujer que me llena todos los días de alegría y felicidad. Qué bueno. O sea que el único que le erró en la carrera fuiste vos. Yo le rezo la pelota, sí. Sí, le rezo la bola. ¿Cómo te estás...? Yo, cuando ya ves que una vez le preguntaron a mi hijo, che, ¿tú dijo qué tal con el fútbol? Y el loco dijo, la verdad que la pizza bien. Ah, sí, 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 la pizza bien, la empanada bien, los ángulos se venían. ¿Cómo te trató esta pandemia, chiqui? Mirá, la pandemia a mí me trató con... A mí me invocó dos COVID. Wow. El primero lo tuve cuando no había vacunas, el segundo lo tuve ahora en la temporada de verano en Carlos Paz, con dos vacunas puestas, pero me trató, ¿viste? Como nos trató. Yo también, la verdad que... Mirá, este tipo de situaciones que vivimos, la pandemia, las pandemias, yo siempre digo que potencian lo que sos. Si sos un buen tipo, vas a ser un tipo mucho mejor, si eres un tipo solidario, vas a ser mucho más solidario todavía, y si sos un hijo de puta, vas a ser un hijo de puta peor todavía. O sea, lo que sos lo potente. Entonces esto cambia, la gente no cambia si no es que se demuestra tal cual es. Ahora vos tú... Yo la pasé, vine para Rosario, la pasé en mi casa, tranquilo, comiendo como todo el mundo, en como 18 kilos ya los bajé, así que este, pero como todo el mundo. Ahora, te digo esto, vos sabés que nosotros siempre... Bah, nosotros, te hablo por mí. Siempre quise saber si entre humoristas hay esos chisporroteos de artista y de egos y todo eso. ¿Te ha pasado en tu rubro? ¿Hola? Se cortó. Se cortó lo de Chiqui. Lo dejaste anonadando. Lo quedó, quedó... Y te quedó así. Bueno, ahora lo vamos a intentar llamar de vuelta. Bueno, me encanta Chiqui porque... Siempre a todo le mete humor, a cada respuesta. Sí, sí. Y no la pensó, te la dijo. No, 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 no. Nos falta eso, el humor, un poco de distracción. Que tampoco hay que distraerse del todo, hay que hacer una isla, ¿no? No, 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 no. Pero sirve. Hoy el humor en la televisión casi no existe. No existe. Sobrepasa todo lo que nos sucede día a día, ¿no? Lo veíamos... A mí me encanta el Chiqui a Becacis cuando lo observaba en la peña, la peña de Rosín. Sí. Y era... Te distendías un rato, te salía una sonrisa. Totalmente. En el día a día, ¿cómo te sientes en una sonrisa? Más allá de tu familia y tus amigos. No, hoy la familia creo que en Argentina lo primero que se habla en una mesa es de política. Cuando no tendríamos que hablar de política, tendríamos que hablar de lo que vamos a hacer mañana, de qué vamos a laburar, a qué hora entramos, qué laburo tenemos, qué hacemos el finde. Hoy, literal, estamos hablando todo el día de política, enojados con el gobierno, enojados con el gobierno anterior, enojados con la economía, enojados con la inseguridad. Me acuerdo, hoy... Ahí lo tenemos, ¿a Chiqui? Hola, Chiqui, se había cortado. Perdón, perdón. Se lo compré usado a un rabino, viste, con los cortes estos tan... Te preguntaba si en tu rubro está el egocentrismo y la pelea del humor entre humoristas. Mirá, yo viví en una generación en la cual no era tanto. Obviamente que el ego está siempre, pero cada vez que yo le di bola al ego me fue mal. ¿En serio? Porque el ego... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque una cosa es la autoestima y otra cosa es el ego. La autoestima es lo que hace que vos sigas proyendo, vayas para adelante, sigas para arriba, tengas confianza en vos y hace que seas creativo y vayas al frente y demás. El ego lo que hace es... Siempre te está hablando y hace que vos no disfrutes lo que estás viviendo en el momento. Es como que el ego hace de que vos siempre pienses que lo que necesitás y merecés está mucho más allá que lo que estás haciendo. Totalmente. Y a veces te traicionas. Entonces lo que hay que tratar de trabajar es la autoestima, la autoestima que es lo que a uno lo lleva adelante para poder progresar. El ego yo tengo ego, por supuesto, pero en una época de mi vida me senté con mi ego y le dije, déjame que la vida mía me la manejo yo, no me rompamos los huevos. Y hasta ahora vino bien. Chiqui, qué bueno lo que decís. Lo que pasa es que eres por ahí muchas veces y te lleva a la soberbia, viste. Totalmente. Dice, no, esto no. Pero bueno, mirá vos como rosarino, a mí me preguntan siempre, nosotros decimos, me dijeron cuál es el peor defecto de un rosarino. Y yo digo la soberbia. Y cuál es la virtud y que somos los mejores soberbios del mundo. Chiqui, qué lindo lo que decís, porque recién mientras tratábamos de recomunicarte, yo le decía al DP que nos falta humor en la televisión, nos falta distracción, más allá de lo que pasa el día a día. Y vos generaste eso durante un tiempo largo, al menos hablo por mí y seguramente por miles, todos los domingos cuando en Telefe compartías la peña con Gerardo Rosín. Primero, por supuesto, unas palabras ya de un par de días después de lo que ha sido su pérdida física, pero también lo que generabas con él, ¿no? Ambos rosarinos, ambos con esta situación de salir adelante, de ponerle el pecho, de generar humor, de generar quizás no humor, pero a veces una sonrisa sin necesidad de humor. Ese acompañamiento, ¿no? Sí, lo de Gerardo fue una cosa que nos ha dado, digamos, sin sorpresa, pero el año pasado cuando supimos cuál era el diagnóstico del problema que tenía, que era ese tumor cerebral. Sabíamos que esto se iba a desencadenar en cualquier momento, era una cuenta, a él le habían dado una cuenta regresiva hasta un cierto determinado tiempo y bueno, eso se precipitó un poquito más, pero ya era cosa que la estábamos esperando. Y la verdad que es una... Yo tengo emociones de encontrar al respecto. Por un lado, el hecho de que partió, se fue un amigo, un tipo con el cual lo conocía yo hace más de 30 años, un tipo con el cual compartimos un programa que salió de pedo, porque este programa, la peña de Morty, empezó con un programa de casualidad, se hizo para poner un programa antes de cuando arrancara Polémica en el Bar y al final terminó siendo un programa de 6 años. Por eso digo, por un lado, la tristeza de que se partió un amigo y por otro lado, no te digo la alegría, pero sí la tranquilidad de que no fue tan indigno su final, porque se le venían cosas tremendas, dejó de sufrir, ya en los últimos tiempos no estaba bien, estaba sufriendo mucho. Así que bueno, se fue un amigazo, un creativo como pocos, un tipo que, mirá, te cuento una cosa, él hace cuatro años más o menos, si creo cuatro años, un año antes de la pandemia, nos juntamos a tomar un café en frente de la casa de él, que vivía por Palermo, y el lugar donde vivía era un lugar muy parecido a unos barrios acá de Rosario, entonces nos juntábamos a tomar café en un bolquito que estaba en frente de la casa de él, y me contaba que estaba escribiendo una novela para televisión, donde la historia de una mujer, que era basada en la historia de su madre, en realidad, digamos, a partir de lo que pasó con su madre, ficcionó una novela en donde había una mujer que se juntaba con sus amigas y le contaba que tenía una enfermedad terminal y que iba a morir. Resulta que él la presenta en un canal y le dice, mirá, no, 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 y afanosamente aparece una novela donde hay varios amigos, donde un hombre junta a sus amigos y le dice que iba a morir, ¿entendés? O sea, se estrena creo que el lunes que viene. Fíjate vos, ¿no?, que inconscientemente él escribió algo que podría haber sido que era dedicado a su madre y termina saliendo al aire una cosa que prácticamente el estereo de su vida. Se juntó con sus amigos y nos dijo que él tenía que morir. Bueno, Chiqui, vos sabés que, algo que siempre te quise preguntar y me encantaría y siempre se lo pregunto a los grandes artistas como vos, ¿tenés ídolos en el humor? Alguien que vos digas, sí, este es el uno. Mirá, para mí, ¿sabés qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el uno es el que a vos realmente te hace reír, porque el humor es cuestión de código. Total. Es decir, yo creo que por ahí vos decís de mí lo que dijiste, que te lo harás escritamente realmente. Sí. Y por otro lado puede haber gente que escucha y diga, no, esto es un pelotudo. Los dos tienen razón. Porque si yo te hago reír y te reís conmigo, soy un fenómeno. Y si para otros soy un pelotudo, soy un pelotudo. O sea, el problema no es que... El problema es que uno no tiene el código de humor. El humor es una cuestión de código. Totalmente. Para mí, yo siempre me sentí muy, pero muy, muy identificado con José Luis Gioia. Guau. Luis Gioia es un tipo que maneja el monólogo de una velocidad tremenda. Rápido. Rápido, ocurrente. Otro tipo con el cual a mí me gustó mucho hablar y compartir algunos programas fue Jorge Ginsburg. Otro tipo que tiene mucho de la impronta que manejo yo con la velocidad, con las cosas repentinas. Pero bueno, hay un montón. Un montón de cómicos y de humoristas que a uno lo hacen divertir. Yo no soy risa fácil, pero sí me divierto mucho con los cómicos. Gioia es el con quien yo a mí más me sentí identificado y gracias a Dios gozo de su amistad. Y hemos trabajado juntos. Cuando vos trabajás con tu ídolo, está bueno. ¿Cómo te fue la temporada de Carlos Paz? Mira, yo estuve en Carlos Paz y estuve hablando mucho con la gente de allá y hasta con gente del gobierno de allá. Y me han dicho, nos dejaron solos. Mirá, yo gracias, a nosotros gracias a Dios, gracias a Dios, no fue para el orto. Porque... Te amo, chiqui, te amo tanto. Porque todas las noches dejábamos gente afuera. Toda la gente quedaba afuera. Sí, no, no, fue una temporada durísima, bravísima. Vos sabés que me contaba gente de allá, me dice, ¿no te parece raro, Dipi, que esté toda la prensa, todo el mundo esté con la costa explotada y en Córdoba no haya una cámara? Y me extrañó porque... No, 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 de Córdoba era la cuna del fin del mundo. Total. De todo el COVID, COVID, todo enfermo, todo muerto, de un quilombo bárbaro. Pasó que era una temporada donde no hubo... Escuchame, históricamente fue la temporada de menos, menor venta, menor venta de entradas en la historia. Mirá, vos viste que yo voy a... Yo soy músico, ponele. Sí, obvio. Ponele. Una vez me preguntaron, ¿sabés algún chiste de músico? Sí, mi sol. Arre, arre. Arre. Vos sabés que cuando fui a tocar allá, los dueños de los boliches realmente estaban no preocupados, estaban asustados y terminaron una temporada que podría haber terminado la segunda de febrero, en la tercera de enero, ya era complicada. Sí, sí, sí. Estaba bravo. Imaginate que el cucú salía a las 10 y suspendía la salida de las 11 y de las 12. No había gente que lo viera. No, a mí lo que me llamó la atención, y esto no me va a dejar mentir, chiqui, o capaz que no lo vio, el cucú salió con un barbijo rosa. No, me estás jodiendo. ¿Viste? ¿Es verdad o no? Le pusieron un barbijo, lo dijo de puta, no, es maravilloso. ¡Qué país hermoso, chiqui! Acá no te aburrís nunca, hermano. No, aparte en vez de hacer cucú, así a cucú. Chiqui, quiero que antes... Hasta que vos dijiste, porque sos músico y estuviste por allá, dice, che, ¿cómo se va la banda? El cantante se va en un taxi, y los músicos y en dos remí. Ahora, escúchame, quiero que antes de cerrar y primero agradecerte por tomarte este tiempo, sé que te levantás muy temprano. ¿Cuál es el chiste que más te gusta? Y contáselo a la gente y con esto te despido y te agradezco en el alma. Hay dos chistes que a mí me gustan mucho. Hay dos chistes que a mí me gustan mucho. Uno es el... ¿Sabés el chiste del GPS roto? No. Ay, no sabés lo que te perdés. Bueno, esa es una boludez que me encanta. Esa es una boludez que me encanta. Y después tengo otros dos que son buenísimos. Escuchá, se fue la nenita a remar al lago con el padre y cuando vuelven de remar, la nena venía con la mitad de la cara destrozada. La madre dice, hija, ¿qué te pasó? Dice, una avispa, mamá. Dice, ¿te picó? Dice, no, papá la mató con el remo. Es extraordinario. Y el otro también está buenísimo. Dice que viene una cigüeña volando por el aire, en el pico traía una bolsita y en la bolsita ¿qué trae la cigüeña? ¿Un...? Sí, un crío, un bebé. No, un viejo era, en ese caso. Sí. Un viejo, 84 años, el viejo canoso, todo, tiene una barba. La mira la cigüeña así, le dice, reconoce que te perdiste. Chiqui, te queremos, sos un gran humorista y aparte es tan lindo y es tan difícil hacer reír y vos lográs eso. Gracias, Chiqui. A ustedes, chicos, y si no tienen el estímulo, un chiste y demás, ríanse aunque sea de nada. Esto es parte de la base que tenemos nosotros. Yo soy instructor de yoga de la risa, una terapia que usamos la risa como ejercicio, porque es una rama de la risoterapia. Yo trabajo con enfermos oncológicos, así que con ese tipo de cosas están muy buenas. Cuando necesites algo, ya sabés que podés contar con nosotros. Abrazo, querido. Abrazo enorme. Y ríanse de nada si es posible. Chau, chau. Chiqui a becasis. Chau, gente. Chau. Uno de los mejores humoristas del país, un gran tipo y qué lindo reír con todos los líos que hay, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Aparte, la risa es contagiosa. Totalmente. Es contagiosa y la necesitamos. Escucha, ¿vamos a ir a la tanda? Nos vamos a la tanda y después de la tanda se va a poner un temazo Laura que siempre me caga y siempre dice que no lo sabes a este. Y siempre me caga. Así que vamos a la tanda y ya venimos con más Desclasado. Sos Desclasado. No tenés un lugar en esta sociedad. El Dippy te banca la parada. ¿Qué dice la gente, Nico? Ah, el del otro lado. El 11, 50, 26, 8, 6, 30. Eso. Gracias, Dippy, por el chique a becasis. Bueno, irme a dormir riéndome. Ah, es un genio el chique. Lindo mensaje de Ana María. Qué bueno que nos haya llegado ese mensaje en la recepción. Ahí era la idea. Un poco descontracturar. Hola, acá estamos laburando, Dippy. Acordate, dicen que fue Churchill quien dijo siempre somos cómplices del enemigo. Exacto. Dippy, estoy de acuerdo con vos. Hay que salir, hay que sacarlos, viven de nosotros, afanando. Esto no tenemos que parar. Ir no se van a ir por mal que salgamos, pero por lo menos que sientan un poquito el rigor, ¿no? Comparto todos los mensajes. Hola, Dippy, soy Fernando de Mendoza. Estoy de acuerdo con lo que decís. En un país de la mitad son pobres los sueldos que tienes, una obscenidad. Y también menciona, escuchaste que fue, a ver, a muchos nos ha pasado. Hola, una vergüenza, hoy me arruinaron el día con los cortes de Alem y ahora en la 9 de julio tomando cerveza y jugando a la pelota hay uno sin poder trabajar. Terrible dolor de cabeza. Hay acampe en la 9 de julio. Todavía hay acampe, sí, sí. Uno más y tenemos un audio, no sé quién parece que nos hable el Prezi. Hola, Dippy, equipo, te escuchamos siempre y estoy mufado con estos inútiles que nos gobiernan. Es lamentable. Me parece que nos han mentido desde el comienzo de la campaña. esperando que se vayan pronto. Un abrazo desde José C. Paz de parte de Osvaldo y muchos más que siguen dejando su mensaje. ¿Qué dice el Prezi? A ver. Yo espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que le damos con el Fondo Monetario. Prometo que el día viernes va a empezar otra guerra. La guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. ¡Bien, Alberto! ¡Aplausos! ¡Vamos, Alberto! ¡Genio! Ahora sí. ¡Qué hijo de puta! No tiene vergüenza. No tiene vergüenza. La verdad no tiene vergüenza. Es una cosa que no se puede... Impresentable, hermano. Impresentable tener un presidente así. Es impresentable. ¿Por qué el viernes, no? Y no mañana. ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué el viernes? Porque se ve que se ve estar rascando el higo hasta el viernes o debe ver qué van a hacer. Igual van a dibujar los números del INDEC, y todo eso. Mirá, acá Nico te va a contar algo. Yo la semana que viene me voy de vacaciones, me voy a tomar una semana de vacaciones porque me dieron 30 días y como soy medio hábil lo tengo 5 días y me guardo 20, ¿entendés? Para la semana. Me voy de vacaciones, seguramente me voy a Brasil y estuve mirando los pasajes que ya los saqué y Nico recién me contó algo y quiero que todos del otro lado escuchen bien lo que les va a decir. A ver, Nico. Presten atención porque esto con los números con el dato inflacionario del 4,7 la canasta básica va subiendo y la clase media se va convirtiendo en clase pobre, se va convirtiendo y se va fragilizando mucho más todavía. según consultoras privadas en base a datos oficiales del INDEC vos tenés la situación de indigencia, pobreza, los no pobres vulnerables y tenés una clase media dividida en dos, la frágil y los acomodados. El acomodado es como que estás en una clase media del cual por ahora zafás. Dentro de ese por ahora zafás tenés que ganar 397.000 pesos por mes para estar tranquilo no tenés problemas con la inflación y nada por el estilo 397.000 pesos es lo que cuesta fíjense pueden verificarlo sacar un vuelo de aerolíneas argentinas para irte el mes que viene a Madrid por ejemplo o sea de ida solo ida para uno es decir vivir económicamente entre comillas tranquilo en la Argentina es sacarte un vuelo que desastre hermano cuando antes antes en una época del año ir a Madrid o ir a cualquier otro lado sacarte un pasaje 10 meses antes y era realmente económico sobre todo con la línea de bandera no de aerolíneas mira te cuento algo la única hay dos líneas low cost que creo que eran que es Flybondi y Jetmar por ejemplo vos querés sacar de acá la semana que viene un pasaje de Flybondi te rompen el culo lo sacás de acá a cuatro meses también o sea no hay un límite de decir por ejemplo el pasaje este que saqué de Brasil para viajar el pasaje solo para como persona física para mí sale 62 mil pesos perdón 70 mil pesos sale el pasaje si le sumás los impuestos sale 180 o sea que vas sentado vos y el estado al lado tuyo que te acompaña lo tenés que llevar de vacaciones lo llevás sentado al lado tuyo es una vergüenza este país el país no el país es hermoso una vergüenza es este gobierno nos queda la última tanda y ya venimos con más desclasados dale tenemos una tanda más ¿verdad? vamos con la última que tenemos que comer que tenemos que cobrar de fin dale 11 50 26 8 6 30 ¿qué dice la gente? bueno muchos agradeciendo la nota con el chico pasame el vasito que te voy a servir acá gracias que bueno muchas gracias a ver alguien pregunta dice el nombre por acá así Juan de Bragado con los trabajadores municipales un básico de 13 mil pesos 13 mil Dios debe ser la única intendencia que tiene tres sindicatos adentro y aparte pregunta ¿cuándo vas a venir a Bragado? Dipi te tiró la pregunta al hueso cuando me garpen y me contraten voy allá voy a ir o si no que me inviten a un asado si me invitan a un asado también voy Daniel el camionero habitual oyente de los desclasados un amigo abrazo grande dice Dipi Nicola la solución de los piquetes es muy fácil se traslada a acción social y lo tenés a todos encerrados totalmente bueno ahora están haciendo acampe y respecto a eso te quiero mencionar que Alberto Fernández a los que están acampando les va a entregar un bono a lo que es el programa social potencial trabajo les va a dar seis mil pesos en abril ahora vos entendés que los tipos que hacen huelga son los que no laburan es increíble boludo este país los tipos que no laburan hacen huelga es una cosa increíble es verdad yo lo primero que hago el edificio grande ese del desarrollo social que está en la 9 de julio lo primero que hago con ese edificio y yo a hacer gobierno arranco ese pedazo de fierro que la tiene a evita ahí lo arranco y lo tiro a la mierda lo uso para fundir déjense de joder hermano la comparativa es a los que cobran el potencial trabajo les van a dar en abril seis mil pesos al jubilado por ley les aumentaron tres mil quinientos sesenta y ocho pesos en consecuencia de todo esto al que menos hace más le dan y al que más hizo menos le dan es la argentina al revés es la argentina siempre fue la argentina al revés uno más dame al once cincuenta veintiséis ocho seis treinta menciona sobre lo que hablábamos de España en el dos mil dieciséis seis años fui a España doce cuotas de mil doscientos pesos de no creer el saludo para María Marta que nos escucha de la ciudad de la plata también dejando su mensaje Luis un abrazo grande para él buenas noches es fantástico escucharte con tanta similitud a lo que yo pienso gracias por las palabras mi nombre es Paola Fagundes soy la directora de seguridad del municipio de Lanús escucho cada día como el resto de la programación muchas gracias un saludo para toda la gente de Lanús para vos también bueno escucha bien ¿sabes con quien me gustaría hablar mañana? mirá como los comprometo a los productores al aire acá los comprometo me encantaría hablar con con el señor Iguacel que es el si no me equivoco que es el intendente que sacó de su de su población casi ciento cincuenta impuestos y le está yendo súper bien podemos hacer eso chicos de la producción mañana sacarlos a Iguacel al aire a Iguacel el creo que es el intendente capitán Sarmiento sacarlos que eliminó impuestos de su comuna y le está yendo re bien me encantaría pero me encantaría hablar con él y que nos cuente cómo hizo cómo le está yendo con esa decisión que ha tomado porque acá en vez de en todo el país en vez de hacer quizás lo que hizo él cada vez te agregan más impuestos cada vez es más cada vez es más cada vez es más mientras en otros países como Australia Polonia Nueva Zelanda Brasil El Salvador bajaron los impuestos del combustible acá te lo suben y le echan la culpa a la guerra están todos pasando por lo mismo pero acá la culpa de la guerra y los otros sí pueden hacer pero nosotros no son unos delincuentes estos estos son unos delincuentes que se van a robar todo lo poco que queda en este país y nosotros no estamos haciendo nada hay que salir hay que salir de una vez por todas hay que salir hay que salir y me chupa un huevo lo que digan todos los periodistas lo del canal de televisión lo de la radio lo de algunos de esta radio también que me digan algo me chupa un huevo hay que salir a mí no me garpa nadie nadie me garpa para hablar yo digo lo que pienso por eso me contrataron en esta radio y por eso cuando voy a la tele digo lo que pienso porque a mí nadie me pone plata para hablar hay muchos hay muchos que no pueden decir lo mismo ¿no? ¿está claro? ¿eh? porque muchos biribiri biribiri pero cuando llega el sobrecito todos calladitos no hablan de eso ¿no? hay que salir gente una vez por todas hay que salir y hacerle sentir un poco el rigor a esta gente de lo que pasa dame dos mensajitos más así ya vamos cerrando el programa del día de hoy si genio te estoy escuchando el saludo de María que nos dice te escucho por primera vez Rafa también que nos deja su mensaje desde Río Gallegos en Santa Cruz mamita vos sabés que un abrazo grande para toda la gente de Río Gallegos siempre lo cuento esto una vez fui a Río Gallegos en una época pasó un año volví a ir y estaban los mismos las mismas personas haciendo el campo en la ruta no les pagan no hay clases ahora por no sé por decreto o lo que sea no sé que hizo este Alicia o el Ministerio de Educación todo lo que pasaron todos de grado todos los de secundaria pasaron de año sin haber creo que estuvieron como dos sin mentirte como dos dos años sin clases que barba que vergüenza y a Dipe llegaba una reflexión a la tarde ¿no te diste cuenta que con todas las cosas que pasan en la Argentina hace dos años esperábamos este momento de una pandemia por suerte por suerte casi terminada y no estamos festejando que ya por la calle casi podemos andar sin barbijo que no tenemos restricciones que de la pandemia ya estamos saliendo ¿te diste cuenta de algo que decíamos hace dos años y tanto nos asustó con lo que pasa en el país no nos damos cuenta que la vida está volviendo a la normalidad totalmente es como que pasan cosas más fuertes en el país que nos hicieron olvidar de eso y es verdad lo que estás contando hoy no estamos en una endemia todavía pero estamos cerca obviamente que hay que seguir cuidándose claramente que sí pero no estamos en la situación de hace un año ahora yo me reía porque estos se aferraban a la pandemia ¿viste? para seguir lloreando y meter cualquier cosa y ahora se aferran a la guerra dicen no por la guerra la suba el combustible y Nueva Zelanda y Polonia Brasil El Salvador y porque ellos sí pueden y nosotros no porque ellos son no sé cómo serán como gobierno pero por lo que están demostrando son un gobierno que piensa realmente en su pueblo y no como estos hijos de puta que lo único que piensan es robarnos todos los días cada vez que pueden llenarse los bolsillos hacerse millonarios y nosotros viviendo como podemos en un país supremamente rico con un montón de lo que pasa es que acá te enseñan a lo que no tenés que laburar no es que te enseñan vos te cuentas si sumás todos los planes como contábamos el otro día con Nico todos los planes que cobran ganan como 76 mil pesos y hoy un sueldo básico ¿cuánto? de 50 lucas el salario mínimo está en 33 mil claro ¿cómo van a querer laburar si ganan más plata estando en la casa que yendo a laburar? ¿cómo le decís a un pibe que gana 70 lucas con los planes que tiene que ir a laburar 8 horas por día todos los días para ganar 50 o 40? y bueno esto es lo que ellos quieren gente nos retiramos gracias a todos mañana vamos a ver si podemos hablar con Iguacel que me encantaría que nos cuente a todos los argentinos cómo hizo para bajar tantos impuestos y que le siga yendo bien va cómo hizo no creo que es lo que tendría que hacer cualquiera pero él lo hizo así que me encantaría hablar con él gracias Nico gracias Laura gracias a todos los chicos de la producción Andrés, Marianito ahí lo vimos a Agus que andaba editando por atrás un abrazo a Agus también nos retiramos mañana a las 12 de la noche con más Descansados por la Mejor y Única Radio del País AM630 Radio de Rivadavia chau chis